Señor, es una maravillosa noche, Señor, por Dios, conmigo, el Cristo de Dios, Señor. Te damos las gracias, Píos Santo, por todo nuestro Padre, porque con dificultades, Píos Santo, Señor, Padre, porque nunca nos desamparaste, Píos de Dios, Señor. Siempre estuviste presente y siempre confiamos en ti, Señor, y creímos, Dios mío, Padre, que tú lo vas a hacer, Señor, como lo estás haciendo, Señor, Padre. Gracias, Píos Santo, Señor. Te pedimos, Dios mío, Padre, que nos siga guiándonos, Señor, por teniéndonos a todos, Señor, como un equipo, Dios mío, Padre, y que nos sigamos a dar salud, Dios mío, y la buena vida, y la fe, Señor. Y que nos sigamos a creer en nosotros como la fe, Dios mío, Padre, para nosotros que nos llamamos a todos, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, gracias, Píos, Dios mío, gracias, por todo, gracias por esta victoria, Dios mío, que sea tu nombre, Señor, con el invitado, en el nombre de Jesús. ¡Gracias, Píos, Píos, Píos! ¡Gracias, Píos, Píos!